El canal más importante en Cochabamba, Unitey, presenta Campaña Navideña 2012 Viernes 31 de Agosto, Baneario H2O Garana y Etiqueta te traen esta canción Primer concierto solidario, con la participación de Etiqueta Negra Mi regalito eres tú, algo divino eres tú Sube H1 Voltaje Lucha Riebla Academia de Baile Millennium y DSD Salón Los Espejos Primer concierto solidario, viernes 31 de Agosto, Balneario H2O La entrada, un juguete nuevo Unitey, con la campaña solidaria más grande en Cochabamba Trimón Los Espejos los Vinci J normalized en Y Dykota AkkDA Chaus 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 Chau